Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Oh, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Troste lo arco y felicidad. Ah, ah, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Troste lo arco y felicidad. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!